bueno bienvenidos nuevamente a nuestro playthrough de resident evil 3 hola que tal amigos yo soy juan sebastián y lo estaremos acompañando un rato más y pues ojalá no me peguen más asustos un poco está malo para estos juegos me gustan los juegos de miedo me asustan recordemos que estábamos abriendo los los candados que habíamos abierto antes necesito una pistola de agua sería efectivísima contra los zombies de fuego esto no hubo un rt oh megaman oh megaman algo interesante ahora lo haces ahora que es este ok para que son ya te vamos a para que son estamos realmente cerca para usarte que son pero guardar los diamantes sí pero por eso estamos tenía un muñeco ese tan chévere sí para que para pegarle con un miconero ya que estamos cerca aprovechemos para ir a ver para qué son los diamantes aunque no creo que me dejen usarlos todavía pero porque pues no creo que o sea ni menos que para la gente que no puedo poder conocer entonces para esto no son todos esos diamantes no son tres tres no pero tienen una granada todo de bienvenida pero ahí puede sacar el rojo sí el rojo pero faltaría la azul eso es una culata parece oooh sí es una culata es una culata para una arma que no tenemos sí es una culata ahí decía culata táctica es culata sí saque paster uy hasta le cambio el color es una culata mágica vamos a la galerina de esta maquina faltaría un diamante un diamante en blue sí no vamos a la reveria de la de guino aladio jaja jajaja ok vamos por este lado tengo miedo uno podría poder saltar Eso es lo que odio, uno podría poder encaramarse por aquí y ya... Llegar al punto. Aunque realmente uno si hace eso, pues desvirtúa el resto del juego. Entonces programar alrededor de eso es también un reto. Ya abrimos... Ah no, pero hay muchas más cosas, no me acuerdo. Abrimos todo. Todos los que recuerdo. Ah, ahí está. ¿Estás riendo del sonido bailador? Vamos a ponerle una. Ya lo veremos en post, ya lo veremos en post. Creo que hay una que está cerrada con esto. Balas, balas, balas. Pero hay granadas, no está nada más. Bueno, aquí no hay nada. Contra el lenoicis. Bueno, obviamente. Las granadas son exclusivamente para él. Y por acá creo que... Había una de esas cosas aquí adentro. Ah no, ¿o sí? Ah sí, 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 sí. Había una acá. Estaba señalando decía para allá. Aquí. Creo que esas son todas. Sí creo que esas son todas. Oh, más cura. Sí. 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 Se siente cool encontrar eso. Ya está, luego. Acá lo vuelven a ver. El mínimo me vuelven a mandar para acá. No. No. Sí, porque para allá arriba donde el señor no había nada. Y para este lado, ahí no tenemos tampoco, ¿no? No. Creo que esas son todas. Sigamos en el camino. No. Nuestro camino, ninja. Ah, ya mejor le ponía desfio. Vamos, no quiero ir. Ah, pero llegando a grabar. Debería no poder self-transportarse en la zona segura. Socio, se atascaba ahí. Pena con usted. deberías hacer una buena impresión de zombie algún día ¿y dónde fue el man ese? está muerto no, el otro todos los personajes son como místicos uno los voy a pasar por una puerta y luego la puerta tiene todo cerrado y uno no está no mapeas por favor no sé, cada vez que paso por aquí tengo memoria de un misil un misil muy poligonal, por cierto pues se veía un poquitico circular en la época un poquitico ok, entonces a la otra manera así si uno entra por aquí, cierto nos vamos a ir derecho hasta acá al fondo para activar el de acá arriba el de acá abajo y el que está aquí o sea, este este y yo creo que esa le va a traer y luego toca devolverse y subir hasta ese ¿listo? sí, tú te entendiste tú te entendiste, ¿no? sí yo creo que debería traer hierbas claro hierbas no porque sé que tengo pero creo que voy a traerme la sola no lo voy a estar combinada cuando eliteo ahora las hago las hierbas curan los gusanos pero eso es lo que decía la guía que vimos la sesión anterior o sea que no tenían como abrir las no tenían las llaves sino ganzúas para abrir las puertas está irresponsable y si uno no sabe usar eso todo cae arriba, arriba no, decíle ah, mira, está viendo ah, no un beso con lengua por lo mejor parásitos uy, esto es nuevo creo que ya gastaste tu primera cosa pero quiero jugar a esto derecho, derecho ahí, ahí, ahí no, están las cosas de energía sí, yo sé pero derecho no es cabón no es para acá corre, corre, corre corre hay que dejarla a un tío para más nervios hay que dejarla a un tío desapareció desapareció pero el escope pistazo era esperate, ¿cómo es que era el otro? pero aquí no es cabón no, yo nada ¿qué es esto? no te confundas es por este lado au uy ya está esperate a que queden rojitos ya todavía no o sea, vas otra vez para que queden rojitos que te gusta como bajar por ahí cállate creo que me toca traer más recuperaciones sí pero bueno un escopetazo a la porra solamente prendí esto va a estar divertido mira, aquí está el que prendí creo que combinar por completo las hierbas es una terrible idea sí ¿qué sería? me había olvidado que estaba herida bueno, ok comienza entonces, recuerda ya vi la caneta que se puede hacer por aquí borrar uno borrar dos sí, yo borro creo que por aquí ellos son infinitos cállate no, eso asesino uh, hola chao babón babón ya era por acá y por aquí no había nada hasta el fondo ay, pero presioné el botón del dash uy, pinta uy uy mástica báila no, 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 no es baila todavía no es baila todavía no es baila todavía no es baila todavía ¿ves? un besito No, ese ya está fuerte. Callate. Ah, supongo. Pero el otro camino estaba cerrado. ¡Eso es! El camino es. Me tocó con pistola porque hace mucha bala de escopete. Bueno, y según mi localización mental, debe ser por acá, al fondo. No, 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 no. Lo voy a juntar. Un mendejo. Ya me va a estar asustado. Es la hora de salir. Uy. Pasa con 3. Uy, casi tan. Un besito de chico. Uy, casi tan. Un besito de chico. Un besito de chico. Por aquí me va. Es el acrobata de la familia. ¡Ah! ¡Fue malo! ¡Ajá, en la cara! Muera tampoco. No, todavía te aguantaba un golpe. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es súper fácil. Sí, fácilísimo. Sí, fácilísimo. Qué bueno que es automático. Adiós. 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 Es horrible. Podrías grabar. Podrías. Podrías. Te gastaste mucha pendeja. Sí, pero es que... Pues el error fue... El error fue realmente... ...haber mezclado las hierbas. Sí. Ya sabemos que eso... ...no es buena idea. Carlos, es Jill. He restaurado el poder al subway. Muy bien. El siguiente es el sistema de control de tráfico. Debería estar en las oficinas de subway. Sí. Creo que sé el edificio. ¿En serio? Yo no. Pues es donde sacamos la escopeta. No es tu partner. Ah, sí. Donde está todo. No es tu partner. Reina del hielo. No es tu partner. No es tu partner. Ah, sí. No hay nada nada. Tengo un pánico a la esquina. Ahí está. El Nema. ¡Ay, sí! ¡Corre! ¡Ah, no puede pasar! Dice que ahí. Ahí, 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 parado. Ay, párese, párese, párese y corra. Déjale. Me gusta como abre, todo lo abre así como súper violento, pero esa puertita la abre como súper delicado. Ya lo pongo con súper suavemente. Y se, y se pasa. ¡Uuuh! ¿Qué es la electricidad? Electricidad, la granada. La granada de electricidad. ¡Corre, corre, corre! Ya, eh. ¡Ay, no! Dejó algo tirado. Pero... ¡Nooo! ¡Ay, casi me quedo! Me arraste las 3 ganadas. Si hubiera sido bueno como guardar un hitter. ¡No, pero...! ¡Toma muerta! ¡Oscar! no le he descargado. Carlos... ¡Esa cosa aún está vivo! ¡Está después de mí! ¿Qué? ¡Ruñe! ¡Venme a la estación! No hasta obtener seguridad online. No hay idea de hablar y de lo que es esto. Ok, que bien. Es un cargador extendido. Ah, super extendido. Traga 33 balas ahora. Hay una que se quedó sin cura. Sin curar. Ay, ya sea. Pero si sabes que iba a aparecer. ¿Qué piñolos? No, pero yo ya sabía. Yo tenía miedito desde el principio que iba a aparecer una desgraciada. ¿Qué? Mi Dios me apareció. Pues cayó allá arriba. Es que... No, no... Yo creía que era parte de la animación. El puño que me pegó. El puño que me pegó. Bueno, hay una cosa que ya sé que no puedo hacer. Correr hacia la escalera porque es lo que pensaba hacer en el mismo momento. Bueno, después de ese susto vamos a prepararnos para el siguiente combate. Gracias por acompañarnos y eso se está poniendo divertido. Bueno, sí. Nos vemos el próximo.